La batalla de la semana pasada fue épica, así que yo espero una muy buena competencia hoy también. Ahí están nuestros competidores, comenzamos con el primero. Buenas Carlos Eduardo. Buenas. Vamos a conocer un poco más de ti para que los televidentes sepan quién eres, conozcan más de la gente que te rodea. Cuéntame de tu familia. Bueno, yo vivo con mi mamá, mi papá y mi hermana. Todos los días que hay neuronas nos sentamos todos a los neuronas y también tengo a mis abuelos que les gusta mucho el programa. ¿Y quién es el campeón de la casa? Mi papá, sobre todo. Entonces, muy bien para que vengas. Bueno, ahora entonces me pides un número para ver de estas cuatro preguntas ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la tuya? El número cuatro. Número cuatro. Te tocó la vuelta al mundo. Tienes dos escritores y tres países. Tienes que decirme de qué país es cada uno de estos escritores. Vamos a escucharlo. Los países son Inglaterra, Alemania e India. Y los escritores Rudyard Kipling y Lewis Carroll. Lewis Carroll de Inglaterra y Rudyard Kipling de Alemania. No. Kipling es de la India, nació en la India. Hijo de unos diplomáticos ingleses, pero nació en la India. Muchas de sus obras se desarrollan también en la India. Es el turno de Kevin. Kevin, cuéntame tú de tu familia. Bueno, yo vivo con mi mamá, vivo con mis hermanos, mi abuela y mis bisabuelos. Oye, qué rico vivir con una familia tan extensa, de verdad. Uno aprende muchísimo. Es que de las experiencias de los demás uno aprende a veces más que de los libros. Porque es importantísimo. Son como decir libros vivos que te cuentan su historia. ¿Y quién es el campeón de la casa? Mi mamá. Tu mamá. Hay que embúyarla para que venga. Sí. Embúyala. ¿Tienes mucho miedo escénico? Más o menos. Bueno, dime un número entonces. El uno. Te tocó cada uno a su oficio. Tienes dos personas y varios oficios. Tienes que buscar el oficio de cada una de estas personas. Vamos a escucharlo. Los oficios son reportero, arquero y hechicero. Y los nombres, Dr. Strange y Clark Kent. Hechicero con Dr. Strange y reportero con Clark Kent. Correcto, reportero. Pero sabe que cuando se quita la gafa y se pone en otro uniforme, se convierte nada menos que en Superman. Muy bien. Entonces, es el turno de Darío. Darío, cuéntame tú. Pues, bueno, yo vivo con mi mamá, mi papá, mi hermano menor. No puede faltar el perro. Y, bueno, mi abuela que también vive con nosotros. Que en la casa, normalmente, casi todos vemos el programa. Y de vez en cuando hacemos nuestra pequeña competencia. ¿Y quién gana? A veces soy yo y a veces mi abuela. En el de los adultos, sobre todo mi abuela. ¿Y tú ganas entonces el de los jóvenes? Normalmente sí. Bueno, pues embulla a tu abuela. Hay que decir sin embulla. Está bien, dime un número entonces. Pues, el número dos. Número dos, el autor y su obra. Aquí tienes dos autores y varios personajes. Tienes que decirme entonces el personaje creado por ese autor, de los que están ahí. Los personajes son el hombre de Ojalata, Hércules Boarón y el Capitán Garfio. Y los autores, Agatha Christie y James Matthew Barry. Pues, Hércules Boarón con Agatha Christie. Y el hombro de Ojalá está con J.M. Barry. No. El de J.M. Barry es el Capitán Garfio. Porque es el creador de Peter Pan. Así que tienen la mitad de los puntos. Y por último, Ronald, cuéntame tú de tu familia. Bueno, lo vivo con mi mamá, mi papá, mi abuela y mi hermano menor. ¿Y el campeón quién es? Bueno, en mi casa lo único que ve la neurona soy yo. Los demás lo ven para esperar la novela. Lo que hacen es esperar la novela. Pero en bulla lo que ve en la neurona, a ver, a lo mejor hay un talento escondido ahí que no se sabe. Ronald, entonces para ti el número tres. Que es, conozca a Cuba primero. En este caso son personajes y los tipos de personajes que son. Vamos a empezar. Los tipos de personajes son dibujo animado, títer de guante, marioneta de hilos y motoneta. Y los personajes, pelucín del monte y chuncha. Chuncha con dibujo animado y pelucín del monte con títer de guante. Correcto, es un títer de guante. La sección termina con un empate. Los ganadores son con 20 puntos cada uno. Kevin y Ronald, así que un aplauso para ellos. En el diccionario ustedes me piden un número y al número corresponde una carta. Y a la carta, la sección. Vamos primero con Carlos Eduardo. ¿Y mi número? El tres. El tres es léxico, lindo y querido. Y nos encontramos con las tres letricas que hay que completar si es necesario. Así que vamos a escucharlo. Órgano del sistema digestivo situado debajo del hígado. Vesícula bilial. Correcto, la vesícula. Segundo. Atrio o portal que está a la entrada de un edificio. Vestíbulo. Muy bien, la última. Prenda exterior femenina con que se cubre el cuerpo. Vestido. Correcto. Es el turno de Kevin. ¿Cuánto quieres? El uno. Cervantes y después. La otra acepción. Te dan una y tú tienes que encontrar la segunda. Parcial se refiere a una parte del todo, pero parcial también significa un par de marcianos. El total de una unidad dividida en partes exactas. Que sigue a alguien o está siempre de su parte y que formó un equipo y luego lo abandonó. El total de una unidad dividida en partes exactas. No, es que sigue a alguien o está siempre de su parte. O sea, yo soy parcial del Barcelona, soy parcial del Real Madrid. Se usa mucho en el deporte. Se usa en la política también y en numerosas cosas. Para Dios entonces enciclopedales y a su vez definir la oración correcta. Selecciona en qué frase se usa correctamente la palabra áspera. No le pidas ásperas al olmo. Cleopatra murió por la mordedura de una áspera. Las arrugas surcaban su áspera piel. Las arrugas surcaban su áspera piel. Correcto, porque a medida que la persona envejece se va poniendo su piel más áspera. Ya te diré cuando llegue allá. Lo tengo cerquita. Vamos con la liga que siempre tiene el mismo tipo de pregunta. Es buscar el significado. Te dan varios significados de una palabra y tienes que buscar el significado adecuado. La palabra es congregar y sus posibles significados son regar el congrí, ajustar, concordar algo con otra cosa y juntar, reunir. Juntar, reunir. Correcto, esa es la definición. Y esta sección también termina con un empate. En este caso, los ganadores son con 30 puntos cada uno, Carlos Eduardo y Darío. Así que un aplauso para ellos. Ustedes me piden una carta y a la carta corresponden dos rápidas. Y en caso de que no se lo sepan, pasamos entonces por la izquierda. Primero en los podios y después pasamos a la liga de desarrollo. Al final tenemos tres cartas al azar en las cartas bajo la manga. Eso sí, tienen entonces que encender el interruptor. Y si no salen en los podios, paso a la liga de desarrollo. Comenzamos con Carlos Eduardo. Las cartas son el corre camino, rápido y filoso, piscicorre y después las cartas bajo la manga. ¿Cuál tú quieres? Correcamino. Cuento de hadas en que la protagonista desde su torre canta rap por un celular. Rapunzel. Correcto. Rapunzel, cuento de hadas de la colección de los hermanos Grimm. La segunda. Parte del dedo rodeada por Clara. La yema del dedo. Correcto, la yema. Recuerden que esto es habilidad mental. Yema del dedo, parte de la punta del dedo opuesta a la uña. Kevin, dime una carta. Rápido y filoso. Vísceras de pollo que se venden por monedas. Eh, molleja. No, así que voy a pasar primero a Darío. Recuerden que esto es habilidad mental. Menudo. Menudo, correcto. Menudo o menudillos, vísceras comestibles de un ave cuya demanda es baja en la mayoría de los países occidentales, por lo que con frecuencia se vende para elaborar comida para mascotas. Vamos con la segunda para Kevin. Club de fútbol español, cuyas jugadas son examinadas con más celo por el VAR. Barcelona. Barcelona. Recordemos que VAR es con V y Barcelona es con B. Fútbol Club Barcelona, club polideportivo más laureado de Europa y el único que ha conseguido el máximo título continental en cinco deportes diferentes. Fue fundado como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899. Para Darío, queda a pisa y corre. Escuela de Arte que sube la bandera. El Iza. Correcto, el Iza. Por Iza es la bandera, ¿no? Este Iza, claro, es con S y Iza es la bandera con C. Iza, Universidad de las Artes Cubana, fue fundada el 29 de julio de 1976. Su rector fundador fue el notable pedagogo y crítico de arte cubano, Mario Rodríguez Alemán. La segunda. Rasguño ligero de la piel que hace su propia tela. Arañazo. Arañazo, correcto. Arañazo, rasgadura ligera hecha en la piel con las uñas, un alfiler u otra cosa. Vamos con las cartas bajo la manga que es completamente al azar, así que dejen el dedo junto al interruptor. Y comenzamos con la primera, que es una colaboración de Jesús Mena Campos, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Lesión de la piel que cuesta mucho. A ver, Darío, sería escara. Escara, correcto, cuesta mucho, escara. Escara, tipo de lesión secundaria de la piel producida a partir de una lesión patológica previa o primaria. El término no designa una enfermedad concreta, sino que es un signo clínico. La segunda es una colaboración de Yasmany González Garcés. Parrandas cubanas que producen un cambio favorable en las enfermedades. A ver, Carlos, bueno. Las parrandas de remedio. ¿Qué remedio? Un remedio es algo que se aplica para mejorar, para mejorar en contra de la enfermedad, para mejorar al paciente. Parrandas de remedio, fiestas nacionales que surgen alrededor de 1820 cuando el sacerdote Francisco Vigil de Quiñones contrató un grupo de niños para que en las madrugadas del 16 al 24 de diciembre hicieran ruido y despertaran a los vecinos de la villa y que estos participaran en las misas de Aguinaldo. La última es una colaboración de Pedro Pérez. Parte de la bicicleta que cuando se le va, se vuelve loca. El primero fue Darío. La Catalina. Catalina. Yo pensé que ustedes no tenían esa frase tan cercana de que se les fue la Catalina. Pero bueno, todo el mundo tiene una persona mayor en la familia. La sección la gana con 100 puntos Darío. Así que un aplauso para él. En esta sección me piden una carta. La carta corresponde en tres afirmaciones y ustedes tienen que decir solamente si son verdaderas o falsas. 10 puntos por cada una de ellas. Así que son 30 puntos en juego. Y en el caso de la liga son dos afirmaciones. Tienes que decirme cuál de las dos es la verdadera. Son 10 puntos para ti. Bueno, comenzamos con Carlos Eduardo. Las cartas son cara de palo, lengua de trapo y batimiento. ¿Cuál quieres? Cara de palo. El gato de Angora proviene de una región angolana. Fals. Correcto, es falso. Ese gato es una zona de Turquía que se llama Angora. La siguiente. El efecto de ojos rojos es la aparición de pupilas rojas en las fotos. Ya era. Correcto. La última. Un reloj automático mecánico se da cuerda a sí mismo con el movimiento del brazo del dueño. Fals. No, es verdadero. Esos relojes son un poco anteriores a ustedes. Era un tipo de reloj, cuando no existía todavía reloj y tal, que con el movimiento de la mano se iba adquiriendo cuerda. No había que darle cuerda. Vamos con Kevin. Kevin, ¿qué cartas tú quieres? Valimiento. El cometa Halley orbita alrededor del Sol cada 76 años. Fals. No, es verdadero. Pasa cada 76 años. Generalmente las personas no lo ven una sola vez. El 76 años tiene que haberlo visto muy chiquito y quizás no tenga conciencia. Vamos con la siguiente. Cacahuete es una variedad del cacao. Fals. Fals, el cacahuete es el maní. La última. El lapislázuli es una gema muy apreciada en joyería. Verdaderos. Correcto. Para Darío queda lengua de trapo. El ácana es un árbol de madera recia y compacta. Verdaderos. Correcto. Vamos con la siguiente. La asada es una herramienta agrícola. Verdaderos. Muy bien. La última. El reloj digital funciona mediante manecillas. Fals. Fals. Correcto. Vamos con Ronald en la liga. Recuerda, Ronald, que son dos proposiciones. Tú tienes que decirme de las dos cuál es la verdadera. Un paso a nivel es un cruce al mismo nivel entre dos carreteras. El peaje es el derecho que se paga por utilizar una carretera, una autopista u otra vía. El peaje es el derecho que se paga por utilizar una carretera, una pista u otra vía. Correcto. Aquí son pocos los lugares en Cuba donde se usa peaje. Yo recuerdo, por ejemplo, en la entrada de baladero se paga el peaje. Pero en otros países sí se paga. La sección la gana con 30 puntos Darío. Un aplauso para él. Los identifícalos son totalmente al azar, así que les recomiendo a los que están en los podios que dejen el dedo cerca del interruptor. Dos gráficos y uno actuado. Vamos con la primera gráfica que sugiere género musical. Es un utilicilio muy conocido por asociación con el nombre. Pásenlo en su cabeza el nombre. A ver, Kevin. Hard Rock. Correcto. Hard Rock. ¿Es un Hard Rock? Hard Rock. Hard Rock. Derivados y subgéneros de rock más pesados y rudos que el tradicional, entre los cuales están el heavy metal, el grunge, el glam metal y el punk rock, entre otros. Vamos con la segunda gráfica que sugiere carácter, manera de ser de las personas. Darío. ¿Podría ser pintoresco? No. ¿Kevin? Fresco. No. Nadie en los podios. Voy entonces a la liga. Mentalidad. No. A ver, fíjense que hay dos cosas. Una que se usan para pintar y otra aquí diferente. Hay que unir los dos nombres, los nombres de las dos cosas. Lo digo yo entonces. Temperamento. Temperamento. Es la unión de las dos cosas. Temperamento, peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación. Es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. Por último, vamos a ver el identifícalo todo. ¿Y es porque le está tirando tiros a la Rockmore? ¿Tan mal te quedó? No, lo que pasa es que a mí se me olvidó que él odia el arroz cocinado con los frijoles. Se lo serví, se molestó y ahora le está cayendo tiros. Menos mal que no la cogió con la cocinera. No, o con el que pidió arroz moro para la comida. A mí el arroz me gusta, sí. Lo único que no haría sería dispararle a la comida que no me gusta. Me pasaría disparando en los restaurantes estatales. Era mongo. La comida no se mata. Yo creo que él lo hace para sugerir un trío tradicional. A ver Kevin, el trío Matamoros. Correcto. Le está tirando al arroz moro el trío Matamoros. Muy bien. Trío Matamoros, trío musical fundado por Miguel Matamoros en 1925 que resulta referencia obligada en la historia de la música cubana. Sus otros integrantes fueron Ciro Rodríguez y Rafael Hueto. La sección la gana con 60 puntos. Kevin, un aplauso para él. Segunda oportunidad para ver el concurso para el televidente. La imagen del concurso para el televidente sugiere material que conduce la corriente eléctrica sin pérdida de energía. Todos los que contesten correctamente recibirán a vuelta de correo electrónico nuestro diploma de ganador. Y recuerde, la letra con risa entra. Llegamos al temido duelo. Quien pide que menor acumulado tiene, pero hay un empate. Así que lo resolvemos como siempre, rigurosamente, desde el punto de vista científico. ¿Piedra, papel o tijera? Empiezas tú, Carlos Eduardo, dime el número. El número uno. Ahí estás viendo, te tocó papel. Vamos con Kevin. Entonces, oh, Kevin, te tocó piedra. Y el papel envuelve la piedra. Así que empieza, Carlos Eduardo. Tú eres entonces el primero en pedir el tema y con quién batirte. Los temas son ríos, playas y lagos. Te vas a batir con los dos, pero con uno primero y con el otro después. Con los dos no podría. El tema, ¿qué quieres? Lagos. ¿Y con quién te vas a batir? Con Darío. ¿Saben qué son cuatro preguntas? Totalmente al azar. Si no contestan ninguno de los dos, entonces paso al tercer competidor y si no, bajo a la Liga de Desarrollo. Vamos a comenzar. El mayor de los grandes lagos. A ver, dime, Carlos Eduardo. El lago superior. El lago superior, correcto. Siguiente. Lago ubicado entre Bolivia y Perú. El primero fue Carlos Eduardo. El lago Teiticaga. Correcto. La tercera. Lago ubicado en Siberia, Rusia. Ahora sí fue, Darío. El Baikal. El Baikal. Muy bien. La última. Lago más grande de Venezuela. Ahora sí fue, ahora te cogió adelante, Darío, te cogió adelante Carlos Eduardo. Dime. El lago Maracaibo. Correcto. Por lo que ve, ustedes se pasan la vida bañándose en los lagos por ahí, por todo el mundo. Ahora tienes que batirte con Kevin. ¿Cuál es el tema? Ríos. Comenzamos. Río que separa el municipio Plaza de Playa. Carlos Eduardo. Río Mendares. Correcto. Las Mendares. Siguiente. Provincia donde se ubica el río Sagualagrande. Carlos Eduardo. Vía Clara. Correcto. Vía Clara. Atraviesa mi pueblo, el pueblo donde yo nací. La siguiente. Río que define Mesopotamia. Dime, Carlos Eduardo. El río Tigris. Ajá, podría haber dicho también el Eaufrates, porque está entre los dos. Vamos con la última. Río más largo de Sudamérica. Kevin. El Amazonas. El Amazonas. Correcto. Nos queda solamente el duelo entonces entre Kevin y Darío. Y el tema que queda es playas. Comenzamos. Municipio cubano donde se ubica Varadero. Matazas. No, paso entonces a la liga. Lo digo yo. Este es Cárdenas. Vamos con la segunda. Municipio donde se ubica la playa Bibijagua. No lo saben los duelistas, así que paso a Carlos Eduardo. La Isla de la Juventud. Correcto. Recuerden que la Isla de la Juventud es un municipio, un municipio especial. Siguiente. Provincia donde se ubica la playa Ancón. Es una playa muy conocida, sobre todo en esa provincia, pero es una playa muy conocida. A ver Kevin. Santiago de Cuba. No, voy a pasar entonces al otro duelista. No, ninguno de los duelistas. Paso entonces a Carlos Eduardo. Santi Espíritu. Santi Espíritu. Correcto. Es una excelente playa. Vamos con la última. Provincia donde se ubica la playa Guardalabaca. Los duelistas no saben. Paso entonces a Carlos Eduardo. Onguín. Correcto, Onguín. La sección la gana con 90 puntos. Precisamente Carlos Eduardo. Un aplauso para él. Y llegamos a la pregunta del banco de puntos. Esta es directa para la Liga de Desarrollo, salvo que ustedes la pidan y ofrezcan puntos por ella. Les recuerdo que esto es en base a los puntos que se han perdido en todo el programa. Se han perdido 140 puntos, pero decidimos, ya lo saben también, dejarlo en 100 cuando pase de esa cifra para que no se vaya delante un competidor con una cifra excesiva, ¿no? Lo hemos dejado en 100. Así que son 100 puntos los que están en juego, más los 20 que vale la pregunta. Ustedes pueden ofrecer, van a ofrecer si quieren. Yo les voy a decir cuál es el tema. El tema es procesos. Es un tema muy general. ¿A quién va a ofrecer algo? ¿Puntos? Carlos. 30 puntos. 30 puntos. Así que Ronald, dime. No acepto. No te vas a arriesgar entonces con la pregunta. No aceptas ningún tipo de promesa de puntos. Muy bien, ya sabes que son 120 puntos si aciertas. Vamos a escucharla. Es en la adolescencia que ocurre el proceso que lleva a la madurez sexual, o sea, cuando una persona es capaz de reproducirse. ¿Qué nombre recibe este proceso? Pubertad. Correcto, esa es la pubertad. Así que 120 puntos para Ronald. Y un aplauso para él, por supuesto. Ahí tienen los acumulados hasta este momento en el programa. Y ya estamos en la última sección. Esto quiere decir que las cartas están en las manos de Kevin, que es el que menor puntuación tiene. Así que mírala para que decidas a quién darle las cartas. Y te digo que primero le vas a pasar la carta a Carlos Eduardo, que es el que más puntuación tiene. Si Carlos no sabe, entonces se va pasando siempre comenzando con el que menor acumulado tiene. ¿Ya viste las cartas? ¿Ya las puedes pasar? Dime qué tienes entonces para Carlos Eduardo. Correo de humo. Correo de humo tiene como tema antibióticos. Ser Alexander Fleming fue un científico escocés famoso por descubrir la enzima antimicrobiana llamada lisocima. También fue el primero en observar los efectos antibióticos de la penicilina. ¿De qué organismo se obtiene la penicilina? De un hongo. Correo, de humo. ¿Qué tienes Kevin para Darío? Señales mensajeras. El tema de señales mensajeras es rosa náutica. En la rosa náutica, el norte es representado desde el siglo XV por una de las figuras más populares de la heráldica. ¿Cuál? Sería una flecha. No, no es una flecha, así que comienzo pasándola por Kevin. Una corona. No, así que vamos a pasar a Ronald. Un escudo. No es un escudo. Voy con Carlos Eduardo. Una cruz. No, lo digo yo entonces. Es una flor de lis. Kevin, ¿qué tienes para Ronald en la Liga de Desarrollo? La carta en blanco. El tema de la carta en blanco es símbolos. La paloma es el símbolo del candor, la sencillez y la inocencia y especialmente de la correcta paz o la armonía. ¿Qué afamado pintor español inmortalizó este símbolo al pintar la paloma de la paz? ¿Alba a Dalí? No, no fue Dalí. Así que comienzo a pasarla por Kevin. Voy entonces con Darío. ¿Puede haber sido Picasso? Fue Picasso. Pablo Picasso. Y por último, ¿qué guardaste para ti, Kevin? Paloma electrónica. El tema de paloma electrónica es mamíferos. La oveja doméstica es un mamífero cuadrúpedo ungulado rumiante doméstico usado como ganado con el objetivo de aprovechar su piel, lana, carne y leche. ¿Cómo se conoce el proceso de quitar la lana a estos animales? Rasurar. No, hay un término. O sea, lo que hacen es eso. El término. Pero hay un término específico para eso. No lo recuerdo. Lo tengo que pasar entonces. ¿Lo paso a Ronald entonces? Esquilar. Correcto. Esquilar. Ese es el término preciso que se usa para esto. Y la sección termina con un triple empate. Los ganadores son con 30 puntos cada uno. Carlos Eduardo, Darío y Ronald. Así que un aplauso para los tres. Llegó el momento de escuchar quién gana el programa de hoy. El programa de esta tarde lo gana con 240 puntos Carlos Eduardo. Un aplauso para Carlos Eduardo. Ahí están los regalos para nuestro ganador. Nuestro programa dio obsequia una java, una gorra, un clover y una obra del pintor José Manuel García Rebustillos. La empresa de propaganda y eventos te regala un juego de cuadros decorativos, un portatarjetas, un juego de cuatro posavasos, un portacelular, un portallaveros y un trofeo que te acredita como ganador del programa. La empresa Cinesoft Digital te premia con una memoria flash de 64 gigas. Felicidades a Carlos Eduardo que gana el segundo programa. Mucho cuidado con él que es rapidísimo. Todos son inteligentes, tienen agilidad mental, pero Carlos Eduardo es particularmente rápido. Y aquí la rapidez a veces es determinante. En algunas sesiones sobre todo. Para ti que con un interruptor viejo que tengan no lo hagan con uno de la casa porque si no les van a pelear. Vamos a ver qué sucede en el siguiente programa. Todavía pueden remontar. Este es solamente el segundo. Queda la mitad de la competencia. Los invito a que nos acompañen a ver cómo sigue, a ver la puntuación que obtienen. A divertirnos, a aprender y a decir como siempre, la letra con risa entra. Un aplauso para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!